Así es, Eduardo, el viceministro de Economía, Carlos González, una vez se aprobó en primer debate en la Comisión de Presupuestos este proyecto de ley sobre el Presupuesto General del Estado para el 2024, conversó con los medios de comunicación abordando nuevamente la parte de esas modificaciones que se hicieron al proyecto del presupuesto y que algunas de ellas van enfocadas en cuanto a las asignaciones de viáticos y eso para poder tratar de reducir algunos gastos. También detalló algunas inversiones que se van a estar dando según este presupuesto que el día de mañana debe llegar al Pleno de la Asamblea Nacional para su discusión en segundo debate y según los tiempos, el viernes se le podría ya estar dando el tercer debate. Y sí, ha habido ajustes en los presupuestos del Ministerio de Economía y Finanza, más de 200 millones, en la Asamblea Nacional también es 56 millones, en la Autoridad Nacional de Descentralización, un recorte de 50 millones y otros recortes a nivel general en cuanto a viáticos, a gastos en viajes al exterior, gastos de operativos regulares y también lo que tiene que ver con el alquiler, alquiler de vehículos, alquiler de oficinas, se han hecho ajustes importantes y estamos hablando de más de 2.064 millones con relación a la propuesta original. De esa manera el presupuesto queda en 30.690 millones. Esto representa una disminución de 2.064 millones, como dije, con relación a la propuesta original. Durante el desarrollo de la sesión de la Comisión de Presupuestos se le preguntó también tanto al ministro como al viceministro de Economía sobre lo que se ha invertido en cuanto a vales digitales que nacieron en pandemia del COVID-19 y él indicó que desde el 2020 al 2023 se destinaron 2.946 millones de dólares en los vales digitales, de los cuales 2.801 millones de dólares se pagaron, mientras que 145 millones de dólares se mantienen en cuentas por pagar. Hay que indicar que a pesar de que el llamado a sesión es extraordinaria, es hasta el día 31 de diciembre del 2023, la experiencia nos dice que los diputados, o más que todo la bancada de gobierno, que es la mayoritaria en la Asamblea Nacional, no va a querer llevar esto hasta el sábado o domingo 31 de diciembre y lo más probable es que esto ya sea aprobado en segundo y tercer debate el día de mañana y el viernes darle el tercer debate. Es el reporte de Mereis Racine, TVN Noticias. Mereis Racine